Este, pero a ver, vamos con las skins, este es el de coordinados, esto que es, autobuses, Aexa, hay muchos, hay muchos skins, muchas empresas que yo no conozco porque casi todos son del centro sur del país, Aexa Light, Aexa Light verde, Aexa Light amarillo, que sigue, Aexa Light rojo, Cangre Burgers, ok, autovías, esto está bonito, autovías, los de conexión, creo que conexión es de grupo Estrella Blanca, si no me equivoco, ok, conexión, flecha amarilla, sí, flecha amarilla, Unibus, ahí está, vas a hacer convoy, no toca yo, hoy no voy a hacer convoy, hoy es este, vamos a transmitir con el Liri 65, mañana, mañana sí, mañana se hace, ecobús metropolitano, este es de la CDMX, esta es de la Ciudad de México, ok, TRV, no sé de dónde sea, díganme, si alguien me sigue del centro sur del país, autobuses Valle del Mezquital, este si lo había visto, ABC, está bonito, Valles, ah, güey, ah, mira, sí le puedes poner este, stickers, esto, mira, esto es muy bueno, porque eso me da a entender que sí le puedes poner stickers en los vidrios, entonces está bien, Steven Sandía, hola, hola, bato, qué rollo, sur, sí, estos son del sur, Luis perro, TRV es de Veracruz, güey, ADO, qué, qué cosa no es de ADO, güey, la neta, qué cosa no es de ADO, según yo iba a hacer convoy, güey, fui a asaltar unos, fui a asaltar unos, o, ah, fui a asaltar, fui a asaltar unos para comprar este, güey, Irizar, AUS, ah, güey, Transportes Unidos de Sinaloa, ah, perro, AU, estos son autobuses unidos, son de, yo lo he, yo he tomado AU de Puebla, Veracruz, el sticker del Valles es porque, es porque, es porque, es porque ADO tiene una tarjeta especial para viajar con sus seis mil servicios, güey, eh, Maya, los del Venadito, este es el que, no, este no, eh, AU creo es de Puebla, a ver, el de Grupo Occidente, mira nomás, qué chulada de bus, qué chulada de skin, qué bonito, quién lo habrá hecho, ojalá y supiera quién lo hizo, obviamente yo lo hice, yo cooperé con este skin de, ya, sí, si a ustedes no les gusta, bueno, disculpen, Sur de Jalisco, sí, así yo lo hice, güey, Sur de Jalisco, eh, Primera Plus, creo que este ya es el corregido, porque creo que habían, habían, este, cometido un error, no sé exactamente dónde, pero creo que ya está, del Valle, estos de Turismo son muy buenos, Grupo Pegaso, de Pegaso solamente recuerdo la telefonía, nada más, eh, Valle del Guadiana, muy bueno, rápidos, Cuauhtémoc, también esos son del Sur, ¿no? Series, Primera Plus, sí tuvo i5, pero fue de prueba, y creo que fue la primera, la primera, este, generación, ¿no? de, 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 de Irizar, Series era de Sinaloa, ah, miren nomás, qué chulada frontera, no había visto todos los skins, nada más, este, vi algunos, pero no, Pacífico, ok, Pacífico, ahí está, este, Flecha, ¿qué? pero Flecha, que nada más es decir Flecha, o Sonora, pero no duró por falta de pasaje, híjole, Occidente, ¿quién había pedido Occidente? El Steven Sandía, a ver el de AVM, el de Valle del Mezquital, aguanta, mira, este es el de Occidente, a ver, me quedé en el 33, Noreste, ah, mira, ya lo corrigieron, este, este decía Noroeste, güey, sí, este decía Noroeste, ya lo corrigieron, mira, qué bárbaros, eh, Vencedor, ok, Altamar, este también, yo contribuí con este skin, con este del Venadito también, el Mayap, así que si, si no les gusta, pues ya saben a dónde mandar un mensaje, este también, este sí la cagué, horrible, porque no tenía el bus, eh, básicamente es hacer skins, eh, sin probarlos, entonces aquí, pues obviamente es una cacota mía, porque no tenía el bus, lo hice al tanteo, ¿esto se va a corregir? Claro que sí, porque miren, ahí está todo desnivelado, Mayap pasa por aquí en mi casa, y mi abuela lo llama el Venadi, y si me habías dicho, eh, Grupo Occidente, aquí está otro de Grupo Occidente, Walter, Tizayuca, este también yo me lo aventé, este de Tizayuca, eso sí, de Tizayuca hay muchísimos, hay muchísimos skins, hay muchos, muchos, no, me, me saturé de buses de Tizayuca, tap, a ver, a ver, a ver, a ver, pero el tap, el tap se ve bonito, el tap se ve bonito, eh, el tap se ve muy bien, ok, este SMT, no conozco estos SMT, jamás he visto uno en mi vida, este me lo hicieron a petición, es de Sendor, de Senda Dorada, este es, este, obviamente este ya es extinto, sigue, claro, sigue, pero básicamente ya no tiene viajes, el penúltimo es Flecha Roja, Flecha Roja, ese ADCB, como no, y el último, penúltimo es Estrella Blanca, este como verde mentita, verde chistoso, chulada el Senda, sí, güey, espérame, espérate, espérate, güey, amealcenses, ¿de dónde son estos amealcenses? Ah, quién sabe, ahorita antes de transmitir, empecé a hacer este, las líneas, como siempre, están medio chistosas, transportes del norte, y este es el que vamos a usar, ¿tuvieron Irizar I5? Sí, ¿me vas a enseñar los volantes? No, no, cómprate el bus, güey, no te creas, es de Yamsa, órale, a ver, alguien me había dicho el de Valle del Mezquital, a ver, vamos a buscar el de Valle del Mezquital, ¿quién fue? David, creo que fue David, llévate el AU o el TRB, cuando lo maneje por MAPA MTS o por el de Jimenito, sí, mira nomás, ahí está, este es el de Valle del Mezquital, David, ¿qué onda David? Qué rollo, buenas noches, bienvenido, este es el de Valle del Mezquital, ¿quién me ha sido David? chulada, sí, ahí está, chulada, quejas y sugerencias, ahí está, mira, creo que yo la cagué, a ver, amigo, no me acuerdo cómo se llama el de SVTU, aquí la cagaron, aquí este, no puede ir ahí el número, ¿verdad? Porque pues, porque pues no, güey, pues ahí está su logo, güey, este, a mi alcenses es de Querétaro, a la bestia, güey, estos del Valle Gran Turismo, sacaron muchos de este tipo, me gustan mucho, se ven muy bonitos, también ADO, ADO como que tiene, ah, mira, bueno, son 45 y hay 5 espacios para hacer, ADO tiene muy bonitos diseños, la verdad, a veces autobuses de la Baja California, y creo que era de 3 estrellas de oro, era, sí, se separó antes de que se vendiera Grupo Estrella Blanca, se va a corregir, eso es todo, SVTU, eso es todo pinche, servicio al cliente bien perrón, sí lo compré, te dije, ah, sí era, un mug de 20 dólares, saquen los mods de 20 dólares. De cualquier modo, su obsesión con el poder, tiene un porqué, el asesinato de sus padres, le tocó ver, un gran vacío en su vida, eso creo, tal vez este fue el comienzo, de su obsesión, su maestro le dio protección, y fortaleza, él sabía que su dirección era...